Música Muy buenas compañeros de juego como están Estamos aquí en un nuevo video Para el canal, no se si grita demasiado fuerte Así que Hoy traigo como ven en pantalla El Pug Bueno, acá está cargando ya, ya comencé partida Para no estar perdiendo tiempo No estar perdiendo el tiempo Pero bueno Como veo, el internet es Si ven el icono En pantalla, ahí, bueno Bueno, sube el internet y baja Si ven que en una me quedo como Laiado, es porque, bueno Hay problemas con el internet Y hoy chicos, hoy Traemos este Juegazo, una que Yo vengo jugándolo hace rato Yo soy nivel 31, 32 Estamos jugando partida única Entre yo contra todos estos Todos y 2, todos contra mí Y contra todos ¿Cuál es su espato? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Voy a abrir, voy a ativar el micrófono ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, 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 no No, 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 no 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 Es para más para que se diviertan No, no, no pretendo ser Enojarme ni ganar por nada Pero O sea, más para que Ustedes se puedan Entretener Apago el micrófono Y apago la T Porque me van a interrumpir No, a lo mejor los escucho Pero Para entretener O sea, no necesito estar Ganando en primer lugar Porque hay veces que juego Para ganar en primer lugar Y no, bueno Juego con unos Unos chicos Que no nos conocen Acá en el juego Una chica y un chico Cuando el Pug Y me Te juro que llega un momento Que me frustro Aunque sea una tontería Un juego tonto Pero Te frustra un poquito Porque ¿Cómo se llama? Al querer Ganar Te Te saca un poco De las casillas Y agarramos un arma Porque vi A uno ahí arriba A su madre Listo, perfecto Bueno, agarro un mochila Agarro el arma Y si muero Me cago en todo Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Hola, madaf*** ¡Ay! La conciencia Me cago en Todo Me Su madre No lo vi ¿Pero qué era? El Enderman Ah, no Ya sé Ya sé Bajo por la ventanita De arriba Agachado Su madre Eh, Daniel Daniel El de vos Ah, no, no escuché Me olvido que tenga Desactivado el micrófono A veces Aunque en el juego este Muchos de Gente así De Se sacaron ropa Muchos gente De Así De Brasil Jugué con un montón Portugueses Sería ¿No? Sí, portugueses Y no sé si yo digo Brasilera Porque son de Brasil Eh, ¿cómo se llama? Eh, él estaba por decir ¡Ay, que se me olvidó! Ah, sí, ya sé Eh, se me olvidó Y el otro día Jugué con unos amigos Estos españoles Eh, y matamos a uno Pero lo matamos Porque metió el auto En el hangar Y el punto Estaba por cerrar Saltamos a Pochinki Bueno Y Metió el auto En el hangar Hija Madre mía Que el putaco Me tiré Bueno Y saltamos el hangar Eh, cuando Se metió el hangar Él con el auto Y le tiré un aeronave Y dije Bueno, ya Tomamos por saco Para que Vija Volviera Y se ve que le molestó De que le tire Que lo Que le tiré el aeronave Y justo salió O sea Cuando le tiré el aeronave Y hizo rum Arrancó No lo No lo dudó Ni dos veces Arrancó Y Y salió Salió del auto Con auto Y todo salió No sé como es Para salir del hangar Con el auto Y cuando le tiré la aeronave Perfecto Y Y se había enojado conmigo Oh, perfecto Ah, que orgamiante Que orgamiante Dale Please, please Come on F F Perfecto Bueno Y en conclusión Me quiso matar a mi O sea Me agarró como un odio A mi El mismo Oh Me va a matar Me va a matar Mejor me voy No, no me va a matar Exactamente O sea Su madre Su madre Bueno Y me agarró odio a mi Y me quiso matar Hasta que yo Hasta que yo fue Tu compañero Pedro Fue noqueado ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Pedro! Ahí los veo Creo que los vi Los vi No sé No Dios mío Bueno ¿Cómo les comento? Las comento Las comento Las comento Eh Me la agarró Se la quiso agarrar conmigo Y me quiso matar Me buscó Me pinchó las ruedas del auto Y todo Y Terminó siendo Intentando Bueno Intentó matarme Y bueno Y lo maté yo Saben por qué Porque le tiró un monotop Tenía poca vida No se había curado Entonces bueno Con las granadas Es la única forma De matar a tu compañero Me acuesto Me acuesto Me acuesto Me acuesto Para que no me encuentren Están acá En el mapa Atentico Por donde están pasando Y te preguntarás Por qué estoy hablando Abajo No sé Coño Ahí está Ahí está Ahí se acerca Abre acá Yo quiero que suba Cuando apenas sube Están por afuera Están por afuera Están por afuera Están por afuera Su madre Que está lleno de gente acá Su madre ¿Cómo me voy a hacer percho? Bueno Estoy campeando Un poquito Para robarme el traste Quiero ver Si llego A por lo menos Al top 10 Quiero ver No lo voy a prometer No se hace primero Madrid Pero que hay acá No hay No hay No hay No hay Quiero verlo Atras, atras Ah Están acá al lado Hello, motherfucker Oh Su madre Su Madre Por campero me lo merezco Esta vez Voy a jugar solo Así que en 10 segundos Mejor dicho en 3 segundos Va a saltar en 3, 2 Bueno ustedes van a ver un pequeño corte Pero yo voy a cortarlo 3, 2, 1 Y ¡A saltar en paracaídas! Y Y Y Y ¡Saltamos! ¡Woohoo! Pochinki En la mira Aunque caen como 190.000 personas Quise decir Pero no sé por qué me salió esas palabras No importa A pochinki Se ha dicho señor y señoras Señoras y señoras Plural mejor dicho Bueno Y Y Y Y Y Que Agarrar armas Porque me van a reventar la nariz Aunque puedo agarrar armas y agarrar ese auto e irme a tomar por saco 10 minutos 10 minutos Mas tarde Hijo de su Hijo de su Hijo de su madre de su mamá de su tía de donde sea Hijo del del lechero mira la leche del cordero la leche del toro la leche del player 1 no No Battleground, móvil Me cago en todo Mientras va emparejando A las parejas, obvio, pero yo estoy solo Bueno chicos, igual Espacio patrocinado por Battleground Dios mio Les dejo el link de la descripción aquí abajo Descargalo, cualquier cosa, agregame Les dejaré mi ping ¡Suuuu!!!! ¡Hija! ¡Yasna... Yasi... ¿Cómo es el nombre? jaznaya, jaznaya polchana, jaznaya polchana, ahí está, le vocalice bien, le vocalice bien a la me cago en todo me cago en todo, hay gente aquí, me trole en medio campo y siempre diría lo mío, siempre espero no valer esta vez y por lo menos llegar a finales, al top 10, este vídeo va a terminar en temporada, en top 10 en top 10, si no termina en temporada de 10, no sé, oh, qué escupito ajo le metí en el computador cuando agarré el arma, oh, perfecto, muchas gracias, muchas gracias por su amabilidad, si no lo arma, cómo lo, que, que lo ven, esa arma es bendecida, mira, mire, punto, perfecto, muchas gracias, y no lo agarró, no, no, sí, 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 lo agarró, pensé que no lo había agarrado porque se la había un poquito, me cago en todo, siempre como creo ser algo, no sé por qué, pero es como que bueno, y ahora no se abre la puerta, no, casualidad, madre mía, de todo el lado que tienen de polchana, vienen justo donde estoy yo, estamos, vamos a esperar que se abre la puerta sola, que no sé qué le pasa, ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? bueno, así es como le arruinas la vida a Ivo con el internet mucho, mucho más tarde no me mataron dice volver a la partida si no me mataron, perfecto si no me, y si, y si gano con esa partida, te juro, que si gano con esto con el problema de antena que tengo soy una máquina y también eso sí como lo voy a agarrar, lo voy a estar si uno de Movistar, está viendo ese video les digo, les juro que los voy a encontrar uno por uno porque me arruinan la vida cuando uno no jude a nadie, no molesta a nadie si uno de Movistar que te hacen volverte malo por personas como ellas que hacen antenas yo, de mala marca porque después ya me dicen no, que el problema de una antena entonces, ¿para qué da Wi-Fi si sabes que tu antena es un chorizo? bueno, me... para qué, en serio para qué dan Wi-Fi se pone una empresa de internet cuando saben que su empresa cae más me voy a decir un chiste agresivo soy una persona de paz de amor de abundancia de prosperidad jeje ay, madre mía lo que digo madre mía ay, un cat... ¡Tucho! agachatela en Tucho con Nutella Nutella se la imagina madre mía qué casquito me agarré nivel uno papi ah, no ya tengo el mismo cargador sí, ya está no, sirve usar dos veces el mismo cargador ampliado lo voy a subir el techo a ver si hay algo a ver si hay algo y capaz me como un tiro en la cabeza y bueno tomo por saco mi suerte oh bueno, no sé si lo llevo a suerte pero es una oportunidad de poder llegar a vivir mientras no sé me corto en internet todo bien todo correcto tres dos uno ¡Wiii! oh madre mía algunos lo llamarán casualidad pero yo lo llamo experiencia en salto hago demasiado parkour demasiado parkour en esta cosa vamos a hacer como hace la hombraña cuando corre por los edificios ¡SUS MADRE! estamos en el punto, ¿no? más que suerte más que suerte se llama ¿cómo lo puedo llamar? ¡Toma! 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 ¿Cómo voy a...? me cago todo ¡Jaja! ¡Ay, Dios mío! ¿Igual? por cualquier casualité que encuentre una Mini 14 me quedé con las balas ¿por qué? por casualidad ¿pero qué hubiera así? ¿está en serio? ¡SU MADRE! ¡SI! ¡Felina Bide! ¡Oh! ¡Los K! ¡Mini! ¡Mini! ¿Cómo dice Alas? ¡Oh! ¡SI! ahora falta que no me maten guardo esto estoy ahora en un momento de orgasmo mental orgasmo mental no sea mal pensado y ya porque el cuerpo de verdad ¡oh! 300 balas orgasmo físico alguien está por acá escuché sus pasos escuché sus pasos ¿dónde estás? ahora me matan y listo ¡ah! tengo miedo hay veces que te esconden y te traen una granada y te hacen salir los cabrones y te esperan ahí ¡SI! ¡oh! estaba concentradísimo estaba concentrado ¡vamos! ¡vamos! ¡uy! apreté control para que salga mouse ahora te juro que se llegó por lo menos en el top 10 vivos 13 ahora me doy cuenta ¡uy! se cambió el saludo alguien acá ahora me doy cuenta de que hay 13 vivos chicos estamos llegando al top 10 este video yo sabía que iba a llegar al top 10 ¡sube! hasta la nube su madre y acá también puede haber alguien escondido y yo acá están con silenciadores están con silenciadores yo voy a ir a mover el disparo disparado su madre ¿cómo hacen para conseguir silenciadores si yo no tengo ni uno? 2 hija de tu madre pero como el top 12 el top 12 hija de tu madre veamos si llegamos al top dios yo lo sigo yo sigo el chileno bueno vamos para la como se llama esta mierda a la escuela bueno cerca de la escuela donde hay unos departamentitos vamos para ahí que por lo menos hay buen luz ahí por lo que yo he visto por ahora espero por lo menos llegar al top 10 acá cualquier cosa si hay alguien lo vamos a miércoles solamente para lukear algo ahí está porque si queremos avanzar relativamente necesitamos cosas y no podemos avanzar así nomás epa 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 ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienen? epa epa tengo que irnos rápido ¿cuántos son? ¿cuántos son? por saber su madre ¿cuántos son? ¿dónde estás cabrón? cago en todo salió por la ventana su puta madre su madre hijo de tu madre me salió me salió re mexicano jajaja te le pregunté dónde estaba le pregunté pero no me hizo caso nos vamos a pochinkie yes nos vamos a pochinkie si, si si llegamos a pochinkie obviamente escuchame pochinkie si va o no va va vamos pa pochinkie amigo pero pero que estás escuchando que me estás como está cayendo tendrás que regresar aquí viene los tres cordera está del otro lado ahora también hijo de su madre me está rompiendo los oídos ¡loco! las salchichas asesinas corran por las salchichas asesinas yes las salchichas asesinas exactamente vamos paulina dale las salchichas asesinas corran ¿sabes donde tiene una salchichas asesinas? en la novela oh mira que asco ¿qué? lo que está escuchando este loco el miércoles por favor cállese señor que me está volviendo loco cállese esa boca de la salchicha asesina cállese me está volviendo loco cállese pero cállese pero no está volviendo loco cierre la boca te va golpe te voy a dar sol en el pecho para que salte para todo el lado loco te ha matado Ipa, 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 Ipa Ipa, ¿pero qué fue eso? Ahí está, pero va a robar 3 escopeta ese, cuídate porque te va a matar porque 3 escopeta No importa, no importa, no importa, baja ese volumen, me está poniendo nervioso Está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba de la casa Se hace, se hace, se hace Sube y mátalo, sube y mátalo No voy a hacer eso Si lo mato, me considero el puto amo Su madre Robame, papu Soy todo tuyo Bueno chicos, si llegas aquí, vamos a dejar este video Aquí termina este video De momentos divertidos De Pug Móvil Así que chicos y chicas, por favor Espero que les haya gustado demasiado este video Y nada Yo me despido Compártanlo Y suscríbete Y suscríbete Y los sigo con el chat Suscríbete a este canal si eres nuevo Y nada, yo me despido Y mañana tendrán Bueno, después de este video tendrán El antifinal de The Walking Dead Season 1 Y recuerden que más adelante No ahora Sino que más adelante tendrán El The Walking Dead El final season Que lo tengo ya Pero no me estoy haciendo spoiler No lo jugué ni nada Si yo te lo explico, prepararse porque Se vienen muchas cosas Así que gracias por Seguirme día a día Y nada, me despido Chao Su madre Chao 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 Chao